¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Te vas a sacar el cerebro, hijo? Ay, yo creo que ya te tocaste ahí el cerebro Juanito, ¿no te ves? Juanito A la roja le se echó en el cabello, Juanito Creo que ¿Qué pasó? Querida con tanta fuerza Juanito, parece que está borracho Veanlo, por favor Era el momento de irnos Era el momento de irnos Era el momento de irnos Voy a abrir otra tarjeta, a ver si sale mejor la mano de Juanito Juanito, una, dos, tres ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡No se los perros! ¿Cómo hacen los perros? ¿Cómo hacen los gatos? ¿Qué vamos a hacer si tienes COVID? Definitivamente Te vamos a dejar ahí solo en un cuarto A tu suerte No, 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 no Bueno, vamos a— No Ok Dos, cuatro, cuatro, cuatro Dos, tres, cuatro Amor al muerte ¡A la roja! ¡A la roja! ¡A la roja! ¡Sí! 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 ¡Ay, se paró! familia ha llegado el momento de quebrar la piñata quiere pegarle la piñata Juanito es tu piñata es Juanito, eso mi amor, wow, tú le quieres pegar oigan esas letras dicen Kakuna Matata que haces Juanito mi hombre está muy lechito una fila